Bienvenido a los Church Hacks de la Iglesia. Mi nombre es Howard Salter y soy pastor de CGI aquí en el área de Orlando, Florida. Es un privilegio brindarles algunas herramientas y estrategias para ayudarles a tener éxito en la cultura ocupada de hoy. Estamos hablando primero del Ministerio de la Primera Impresión. Este ministerio trata de cada oportunidad que tenemos para conectarnos con nuestros invitados o visitantes antes de que visiten la iglesia. También es uno de los aspectos clave de nuestra estrategia del Ministerio de Integración. Puedes obtener más información sobre la estrategia del Ministerio de Integración en el video anterior. Ahora, para nuestro Ministerio de Impresión, hoy vamos a hablar sobre tres aspectos clave. Nuestro sitio web, aquellos que dan la bienvenida y el proceso de seguimiento. El 90% de nuestros invitados y visitantes van a mirar nuestro sitio web mucho antes de que visiten la iglesia. El sitio web es muy efectivo para invitar a muchas personas. Nuestro sitio web debe ser simple y limpio. Debe tener fácil lectura, colores apropiados. Nuestro sitio web debe llevar al usuario a tomar dos o tres acciones como máximo. No estamos tratando de bombardearlos con toneladas de cosas diferentes que puedan hacer. La información de horarios y lugares de reunión debe estar disponible. Lo que significa que debe ser visible para los visitantes cuando cargan la página de inicio. De esta manera, no tienen que desplazarse para encontrar la información. Puedes colocar un enlace sobre el Ministerio de Niños. Es bueno que los visitantes sepan que nuestros voluntarios tienen antecedentes verificados. Por supuesto, cada iglesia debe verificar los antecedentes de los voluntarios. Sin embargo, como visitante de tu iglesia, me haría sentir mejor ver que se preocupan lo suficiente como para avisarme que los voluntarios están capacitados para trabajar con niños. También debemos tener información sobre qué esperar cuando un visitante visita a la iglesia. Muchas veces las iglesias GCI tienen una descripción en la página de visita. Es una excelente idea. Puedes informar cómo es la adoración. Si es contemporánea, tradicional, puedes informar qué esperar del Ministerio de Niños. Puedes tener una descripción o foro donde puedan completar previamente la información para sus hijos, para que cuando lleguen no pasen 10 minutos completando un formulario mientras todo lo demás ocurre. El saludo comienza en el estacionamiento. Los estudios nos dicen que en los primeros 5 segundos un visitante sabrá si regresará o no. Todo tiene que ver en cómo son bienvenidos. Los que dan la bienvenida en el estacionamiento deben estar capacitados para reconocer el lenguaje corporal si una familia no quiere tanto contacto. No los bombardees con preguntas. Simplemente salúdalos y quizás indícales la puerta. Los que dan la bienvenida deben tener conocimiento de dónde están las instalaciones para niños. ¿Dónde están los baños? ¿Cuál es la serie actual que el pastor está predicando? Todas las preguntas que una familia le puede hacer a alguien cuando se presenta en un punto de información. Si esa persona saluda a una familia en el estacionamiento, debe presentarlos también a otros saludadores. En la puerta todos debemos saludar. Debe haber 3 o 4 saludos. ¿Por qué 3 o 4? Porque se debe llevar a esta persona o familia a nuestro lugar, hacerlos parte de nuestra comunidad, indicarles dónde están los baños, quién es el personal de cuidado de niños, dónde está la cafetería, dónde puedo tomarme un café. Debemos crear una cultura de enfoque en los huéspedes y visitantes, donde les presentamos a otras personas que son importantes en la vida de la iglesia y les damos una hospitalidad. Para invertir en ellos, hablar de la palabra y ser una mano más que ayuda. Una vez que el servicio haya terminado y que la familia se va a casa, podemos hacer un seguimiento con ellos. No queremos que caigan en el olvido. Podemos enviarles un correo electrónico, podemos enviarles un mensaje de texto. Por supuesto, todo esto es muy difícil si no obtenemos su información. Debe haber un contacto en la mesa de formularios de conexión. Ya sea que tengamos un formulario físico o un formulario en línea que esté al visitar nuestro sitio web. Si la persona no quiere brindar su información de conexión, tengamos paciencia. Démosle la bienvenida primero y caminemos con ellos a medida de que aprenden más sobre Dios y sobre nuestra iglesia. Estamos disponibles y también poco a poco ofrezcamosles oportunidades para participar en algún ministerio. Durante la semana, puedes preguntarles si tienen preguntas sobre el culto o cualquier otra cosa que hayan escuchado o visto. Y luego, tal vez, antes del sábado o el viernes, quieras invitarles al culto de la otra semana. Esas son prácticas que ayudarán a los visitantes invitados a no quedarse atrás. Espero que hayas disfrutado este video sobre el ministerio de la primera impresión. Por favor, revisa la serie para obtener más información sobre cómo se puede ser más efectivo en las operaciones de la iglesia. Hasta la próxima.